¡Suscríbete al canal! No cesa, escrita por Cándido Pérez y mi amiga Andrea Herrera. Felicidades para los periodistas y felicidades para la Federación y a tu persona porque sé que ha sido un gran esfuerzo el tenerlo aquí el día de hoy. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta joya, como tú lo has dicho. Esto es nuestro gran orgullo. Decidimos recopilar toda la historia del atletismo venezolano que no estaba en ningún texto y con estos dos grandes periodistas que son muy buenos amigos, Cándido Pérez y Andrea Herrera, establecimos una metodología de trabajo que nos llevó a descubrir las primeras competencias de atletismo organizadas en el año 1903. O sea, hace 111 años. Fue aquí en Caracas, en San Bernardino concretamente. Y de ahí para acá recopilamos en el libro todas las incidencias, todos los grandes atletas, las grandes competencias y en general la actuación de todos nuestros atletas. Pasando por los años 30, donde participó Chiquitín Etegui en los primeros Juegos Centroamericanos y el Caribe, descubrimos el acta fundacional de la Federación, que fue Leopoldo Márquez quien fundó la Federación de Atletismo. Pero además, el libro nos pasea por los años 50, donde Arnoldo de Bonio tuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki, luego en los años 60 con los superdotados, cuando ganamos el campeonato iberoamericano en Madrid, los años 70, donde Venezuela obtuvo campeonatos suramericanos y centroamericanos con un gran grupo, y después los años 80, William Wyke, años 90 hasta nuestros días, donde el atletismo está teniendo una gran actuación. Este año llevamos ya dos medallas mundiales por primera vez en la historia, Yulimar Roja en salto triple, como todos conocen, en el Mundial Bajo Techo de Portland, y ahora Robeyli Peinado Plata en el Campeonato Mundial Juvenil. Quiero que me digas cuándo ya el común puede tener este libro en sus manos. Sabemos que falta completar con Río 2016 y el proceso, el protocolo y la impresión de los libros. Exacto. Estamos esperando que culminen los Juegos Olímpicos. Nosotros esperamos darle gran satisfacción a Venezuela. Dios mediante con una medalla olímpica y posiblemente en la misma prueba donde la tenemos, con Yulimar Roja. Entonces, vamos a incorporar en el libro, a esto le faltan dos capítulos, que es la actuación del equipo en Polonia, va a la medalla de plata de Robeyli, y va a la actuación de nuestro equipo en los Juegos Olímpicos de Río. No solamente Yulimar, indudablemente, sino todo el equipo compuesto por 15 atletas. De tal manera que estos dos capítulos que faltan van a estar listos para octubre, y vamos a hacer la gran gala del atletismo venezolano, con la presencia del presidente de la Federación Internacional, quien ya en Polonia y en Áster me aseguró su visita a Venezuela, y vamos a bautizar el libro aproximadamente entre el 10 y el 12 de octubre. Bien, veo que la calidad del libro es increíble, es duro, tiene fotografías, imagino, exclusivas, y otras que nos transporta a la historia del atletismo, como ya nos has contado. Viene por episodio cronológico, maravilloso. Me parece que está impecable, además muy ligero su exposición en cuanto a la diagramación, para poder leerlo, y que sea bien agradable al público. Sí, Adriana, nosotros esperamos hacer una edición de mil ejemplares para el bautizo, de tal manera que voy a aprovechar e invitarle a la empresa pública y privada. Estamos en este momento en el proceso de comercialización, y ya tenemos comprometido algunas instituciones que van a patrocinar el libro, y por supuesto, sus logotipos y sus mensajes van a estar en este libro histórico del atletismo venezolano. Vaya, allí estaremos. Marco, yo quisiera abordar otros temas más allá del libro, me parece maravilloso, te felicito nuevamente. Muchas gracias. Río 2016, un gran reto para el atletismo, considerando que el atletismo venezolano va con su máxima exposición en cuanto a números de atletas representando a Venezuela en una justa olímpica, y más allá de eso, el compromiso que tienen con Venezuela después de haber hecho un gran ciclo, como lo han hecho en todos los años, pues este ha sido un año especial, ¿no? Sí, ciertamente. Esto es un trabajo de año, Andreina. Para los que saben del deporte saben que un campeón y atletas olímpicos no se fabrican de la noche a la mañana. Esto es un trabajo constante de toda la comunidad del atletismo venezolano, desde los clubes, asociaciones, entrenadores, los jueces, la federación, indudablemente como guía y coordinadora de este gran trabajo que ha estado al frente, Wilfred León como presidente, y por supuesto de toda la comunidad que ha tenido que ver con eso, hasta inclusive ustedes los medios, porque el hecho de que tengamos apoyo, como tú nos lo has venido brindando el atletismo, significa una motivación importante para el atleta. Y este, por supuesto, es el principal actor, el atleta. Nosotros lo que hicimos fue inculcarle a los atletas que nuestro máximo objetivo era asistir a unos Juegos Olímpicos. Cuando llegamos a la federación, todo el mundo pensaba en Juegos Bolivarianos o Centroamericanos. Nos hicimos la meta y el eslogan de Río 2016, y tenemos ahora un histórico de 15 atletas, el mayor de toda la historia en el atletismo venezolano, la mayor cantidad de atletas de una disciplina deportiva que va a Río, de toda la delegación de Venezuela, que por cierto, Andreina, quiero aprovechar de desearle mucha suerte a todos los 86 atletas que van a Río. Tenemos muchas esperanzas de que vamos a tener una gran actuación, y hay atletas importantísimos como Rubén Limardo, medalla de oro olímpica, atletas que van a participar en sus distintas disciplinas, y que han hecho un gran esfuerzo, conjuntamente con sus federaciones, para una gran actuación. Marco, sabes que el tiempo en televisión es corto, pero no quiero terminar esta entrevista aborrando varios temas. En principio, la Federación Venezolana de Atletismo, ¿qué aspira con sus atletas de manera particular para esta justa olímpica? Bueno, nosotros estamos aspirando muy alto, estamos aspirando medalla olímpica, Dios quiera que podamos traerle esa gran satisfacción a toda Venezuela. Repito, toda la delegación de Venezuela le pertenece a todo el país, por lo tanto, queremos que todo el mundo se motive y apoye a la delegación. Y, por supuesto, estamos aspirando finalistas en algunas pruebas. Vamos a tener a Rose Bailey, peinado, que viene del Campeonato Mundial Juvenil. Vamos a tener nuestro relevo 4x400 metros, que ya está entre los 16 del mundo, esperamos que esté en la final, y Rosa Rodríguez, lanzamiento de martillo, Aymar Espinoza en bala, José Peña entre mil contáculos. Tenemos atletas muy buenos, que son los mejores de América, y esperamos que estén en finales. Marco, hay un movimiento extremadamente puntual con el tema del dopaje y el atletismo mundial, sobre todo porque se presenció esto muy cerca a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el caso de Rusia. ¿Qué se está trabajando? Yo entiendo que has estado trabajando junto con la IAF en convenciones y has participado en nombre de Venezuela para trabajar en pro de cero dopaje en el atletismo mundial. Háblame de lo que se está manejando a nivel mundial en este tema. Muy bien, el presidente de la IAF, Sebastián Coe, nos convocó a cinco personas por área geográfica a una reunión en Ásterdán. Ahí tuvimos una cumbre de 36 personas con la alta cúpula de la IAF, donde estamos estudiando reformar las reglas del atletismo mundial para acabar definitivamente con el dopaje. El tema de Rusia ha tenido implicaciones muy negativas para el atletismo mundial y para el deporte en general. Los rusos no van a poder participar en el atletismo en los Juegos de Río y de tal manera que vamos a tomar medidas drásticas para evitar el uso de sustancias prohibidas. Ya con estas primeras conclusiones que obtuvimos en Ásterdán, cada área geográfica, en el caso nuestro la Confederación Suramericana, nos vamos a reunir en octubre en Chile para conformar la propuesta de Sudamérica que vamos a llevar al Congreso Extraordinario de la IAF en Mónaco el 3 de diciembre. Así que a partir del 3 de diciembre vamos a tener una reforma muy importante de las reglas de la IAF para evitar el uso de sustancias prohibidas en nuestro deporte y hacer una limpieza general. Esta semana lamentablemente recibimos la información de que Génesis Rodríguez, la pesista venezolana, queda fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016 por dopaje. Dio positivo en una sustancia que al parecer está incluida en medicamentos para la migraña. Ella queda suspendida de manera temporal, mientras que el caso avanza, ella se defiende, entiendo que hay un proceso que debe cumplir. ¿Qué pasa con esos atletas? Tú que conoces, más allá de que sea una pesista la que sufrió de esta sanción, ¿qué pasa con ese atleta? Ella puede estar sancionada por lo que entiendo dos meses, dos años quizás, después de esta suspensión temporal. ¿Cómo maneja o cuál es el proceso que viene para atletas como ellos? Perfecto. Todo el deporte se rige por las normas de la GUADA, la Asociación Mundial Antidopaje. Entonces, para todos los deportes es el mismo procedimiento. Viene ahora, indudablemente, que la GUADA y la Federación Internacional del Deporte solicita a la Federación Nacional una sanción provisional mientras se abre el procedimiento para la sanción definitiva. En este momento, la atleta tiene oportunidad de solicitar la apertura de la muestra B, luego tiene la oportunidad de ser escuchada por su Consejo de Honor y hasta por la Federación Internacional de su Deporte, y luego es la Federación de Venezuela la que tiene que tomar una decisión definitiva, pero es el Consejo de Honor, de acuerdo a nuestras leyes deportivas. De tal manera que, muy lamentablemente, la atleta sí sufre una sanción provisional, no puede ir a los Juegos Olímpicos y ahora sigue este procedimiento hasta que concluya con una posible sanción. Quiero decirte, para finalizar, que la GUADA impone ahora sanciones mínimas de cuatro años. La manera que la atleta puede enfrentar, si no prueba su inocencia, una sanción de este tiempo de duración. Tenemos por allí las páginas internas del diario Líder, donde también refleja el día de hoy a otro atleta excluido, y se trata de Willexis Rivas, está en veremos por dopaje, y el venezolano ya de hecho tiene sustitución para estos Juegos Olímpicos. Para Venezuela y para cualquier país, sin lugar a dudas, es lamentable ver a un atleta excluido de unos Juegos Olímpicos, lo que significa trabajar durante un ciclo tan largo para llegar allí, y que bueno, a nueve días, a ocho días te digan, pues no vas, también es la responsabilidad del atleta. De eso estamos bien claros. Para finalizar, pues, un mensaje a todos los venezolanos. El próximo lunes arrancas para Río de Janeiro, y también quería conocer de tu parte qué se está escuchando o qué información tienen de la Villa Olímpica. ¿Van a llegar a la Villa Olímpica o se van para un hotel? No, vamos a llegar a la Villa Olímpica, indudablemente. No hay nada mejor que estar en la Villa Olímpica intercambiando con atletas, entrenadores y delegados de más de 200 países del mundo. Esa es una experiencia espectacular. De todas maneras, Venezuela va a llegar a la Villa. Ya tenemos información por nuestro jefe de misión, el doctor Joseba Barrera, que Venezuela tiene ya algunos pisos listos. Ya a partir de este fin de semana, comienzan a llegar atletas venezolanos a la Villa para integrar ya el personal que tenemos allá. Y, bueno, yo creo que al final no vamos a tener problemas. Es que tenemos que apoyar a Brasil, país hermano, un país latinoamericano, que tenemos que apoyar y apostar que los Juegos Olímpicos tengan todo éxito. Marcos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu invitación. Un placer, como siempre, tenerte. Feliz viaje y éxito en esta nueva etapa. Gracias. Estaremos en contacto permanente. Marcos Oviedo nos acompañó.